Hoy vamos a hacerlo de una manera distinta, porque va al horno la pasta. Ah, mira, al horno. Sí, y vamos a usar un elemento que capaz que no es de los más mejor publicitados, digamos, que es el coliflor. Lo conocen, lo conocen. Que va a quedar muy, pero muy bueno, eh. Mira, atento. ¿Está? Atento. Dale, estamos atentos, entonces. Vamos a cocinar, Cata. Bueno, todo pronto acá para empezar a cocinar, así que me gustaría presentarles el plato del día de hoy. Esperando. Hoy cocinamos para toda la familia y preparamos este riquísimo plato de pasta al horno. Bueno, tomen nota de lo que vamos a utilizar hoy. Vamos a utilizar los capelletis Marco Polo. Un paquete. Una coliflor. Una cucharadita de pimentón ahumado. Rayadura de un limón. Dos dientes de ajo. Dos cucharadas aproximadamente de alcaparras. 200 gramos de muzarila en trozo, porque lo vamos a rayar. 200 gramos de queso crema. Parmesano. Panko. Ahí lo ven, ahora les cuento lo que es el panko que me estaban preguntando, ¿eh? Perejil fresco, aceite de oliva, sal y pimienta. Es muy, muy rico este plato, ¿eh? Y es una manera, más que de utilizar la pasta que te sobra, porque nunca te sobra tanta. Muy fiero tenés que calcularle como para hacer tanta cantidad y que te sobre mucho. No, pero yo quiero eso también, Cata, no es que la pasta que sobra va al horno, ¿no? No, no, bueno, es una buena, es una buena manera de utilizarla. De reutilizarla. De reutilizarla, claro. Pero tiene que sobrar mucha cantidad, eso es a lo que voy. Hoy hacemos simplemente un planteo. Esta es de primera el horno. Claro, exacto, un planteo distinto del uso de la pasta, que queda tan bueno, de verdad tienen que probarlo. Y si no están muy confiados con el coliflor, denle una chance, denle una oportunidad. Exactamente, lo que quería era eso, que no esperen que les sobre la pasta para hacer esta receta. Que prepárenla especialmente porque... Es más, ¿sabés qué? Vamos a empezar ya cocinando la pasta, porque después tenemos que armar todo. El agua está hirviendo para todos. El agua está hirviendo, él controla siempre eso. Así que hoy usamos Marco Polo, ¿vieron? Ya se los mostré en la lista de ingredientes. Te vamos a usar esta variedad que son los capelletis. Riquísimos. Que están súper buenos. Y aparte te combinan con un montón de cosas, ¿eh? Le haces súper versátiles, podríamos decir, ¿eh? Cocinamos con Marco Polo, como siempre. Hoy usamos estos capelletis al huevo, que es de la línea hogareña. Marco Polo está en nuestro mercado hace 25 años, así que más que ganado este lugar lo tiene. Y esta pasta laminada, tipo casera, es elaborada con materias primas de primerísima calidad, sin conservantes, que lo hacen, la verdad, un producto único. Y hoy van a ser parte de este plato. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hoy son parte de este plato riquísimo que vamos a hacer para toda la familia. Así que la cuestión es que ponemos a hervir la pasta y cuando está cocida al dente, ¿qué pasó? Bajó, bajó, le tapé y se bajó, le herví. Pero, bajó, bajó. Esperá, ¿querés cambiar? Lo cambiamos. Me puse a bailar reggaetón y... Sí, lo que pasa es que necesitamos ese fueguito fuerte. Sí, ahora lo volvemos. Lo cambiamos de vuelta. Está, dale. Bueno, ponemos a hervir, le digo, la pasta está cocida al dente, colamos y listo, la usamos. Si la van a usar inmediatamente, no precisa que la enfríen ni nada. Esto perfectamente admite tenerlo pronto y darle la última calentada en el horno ahí sobre el momento. Entonces, en ese caso, lo que hacen es pasar, después que está pronta la pasta, la escurren, ¿no? Y la pasan por agua fría para cortarle la cocción, se mantiene tiernita, pero no queda bave. Muy bien. Nos queda perfecto. Voy a usar todo el paquete hoy, ¿eh? Es cocina familiar la de hoy, ¿eh? Absolutamente. Me encanta, aparte tenemos un invitado que de eso sabe mucho, ¿no? De familia, bueno, exactamente, de familia sabe y muchísimo y de todos los tipos de familia. Qué honor tener para recibirlo en nuestra mesa, ¿no? Inmenso, inmenso el honor, ¿eh? Qué bueno. Bueno, ojo que, ¿viste que la dejé media tapadita ahí como para que no demore mucho en tomar el hervor? Porque voy a ir con mi coliflor. Te lo dejé para vos, te lo dejé para vos. Gracias. No, si hubiera panceta, ustedes saben que hubiera agarrado yo. El queso rallado lo voy a rallar yo. Bueno, mirá, voy a separar... De ese lugar. Gracias, gracias. Y a mí me gusta, ¿eh? Lo digo, es positivo. A mí me encanta también. Hay un montón de utilidad en el coliflor. Vamos a ir explorando. Es puré de coliflor, Cata, es riquísimo. Y coliflor así gratinado también queda buenísimo. También. Voy a ir separando en arbolitos. Sí, le saco la parte más del tronco nada más. Y hoy no los vamos a hervir, ¿eh? Los vamos a cocinar, vamos a saltear, digamos. Los vamos a dorar con un poco de aceite de oliva. Le vamos a ganar sabor al coliflor. Sí, sí. Gana muchísimo en sabores cuando los doramos. Ahí está. Saco todos los arbolitos. Tengo una parte del tronco también, pero dejo... O sea, lo que no uso es la parte más grande, ¿no? Más gruesita. Ahí. Las hojitas se van. Muy bien. Pará, y ahora sí esto ya... Sí, esto ya retomó. Sí, ahora sí cambio de nuevo, ¿eh? Mi de fuego. Muy bien, yo lo cambio. Bueno. Me hago el salado, ¿vieron? Bueno, esta la... Hay que cambiarle y yo lo cambio. No, no es de caballero, me gusta hacer el salado. De forzudo, a ver si hace el forzudo. Esta receta la vamos a condimentar con de todo. Tiene muchísima alegría esta receta, porque se van a encontrar con pequeños toques, digamos. De coliflor con el queso, ¿no, Cata? Excelente. Adelantándome a lo que estás contando, con el queso es una... No, y va a llevar un poco... Van a ver que vamos a usar unas alcaparras, que perfectamente pueden ser sustituidas si no tienen, o si no quieren comprar, justo tienen un par de aceitunas, pueden usar aceitunas. ¿Por qué prefiero las alcaparras y no las aceitunas? Porque es una duda que... Y porque son diferentes. Sí, pero como que son intensas igual las aceitunas. Son como... No, son como primas lejanas. O sea, si vos me preguntás a qué se parece la acaparra, y vos dirías, tiene un algo a la aceituna, pero son bien distintas, ¿no? Entonces es por eso, porque son bien distintas. Es por eso, es por eso. Pero les doy la opción para decir si... El tema acá es que se van a ir encontrando con pequeños sabores dentro de este... Tendría ser como un pastel, ¿no? Podríamos llamarlo así. Sí, totalmente. Pastel de pasta. Pastel de pasta. Al horno. Ahí está. Bueno. Y otra cosa que va a tener... Me estoy adelantando, ya les estoy pintando el panorama para convencerlos, ¿eh? Porque si bien pueden festejar el día de la pasta mañana, cualquier día es una buena excusa para hacer un rico plato de pasta. Totalmente. Bueno, y esto va a llevar una cubierta crocante, sabrosa, saladita, gustosa y picantona. Sí. Es como que va a rematar así el plato. Exacto. ¿Me voy? ¿Me voy allá al fuego? Vení, te prendo el fuego entonces, Cata. Ah, bueno. Ahí está. En un sartén simplemente vamos a... Ahí está aquí la pasta. Le falta un poquito. Vamos a saltear, ¿eh? ¿Cómo comprobás que está la pasta, Cata? Aparte de seguir las instrucciones del paquete, de repente, bueno, por controlarlo así bien fácil. Si no, mirándola, pero la probás... Sí, no, yo la pruebo. La probás. Pero me aproximo a lo que me dice el paquete. O sea, si el paquete me dice, no sé, 10 minutos al minuto 2, no, claro. Pero igual, y acá necesitamos que esté cocida, porque en el horno simplemente vamos a dorar, después no tenemos que cocinar más nada. Que esté cocida, pero que mantenga su forma, o sea, que se mantenga al dentro. Y si no, probála, a verlo, cuando esté tiernita ya, vamos. Por el color te va dando cuenta también, ¿no? Empieza como a quedarse más clarita, más transparentona la pasta. Sí, hay quienes, no sé si con estos capelletes te serviría, Marce, eso que me decís, ¿eh? Pero la de tirada contra las... Viniendo de Marcelo me imaginé algo. Tirada contra las orejas, con los espaguetis funciona. Sí. Bueno, está ya. No lo hagan en casa, igual esa cuando dicen, no hagan esto en casa, chicos. Sí, no sé si amerita, la verdad, pero bueno. Quedar bien y hacés una rica comida, pero cuando van a mirar las cocinas están todos los espaguetis pegados, el chorrete, ¿no? No, pero Marce, hay que tirarlos contra la pared cuando están cocidos, no, cuando lo sacás del paquete. Cuando lo sacás del paquete y lo tirás, no se pegan, dice. Bueno, con el coliflor, ya puse un poco de aceite, lo vamos a dorar. ¿Cómo iría una panceta ahí hoy que dije, no? Perdón que lo dije acá, lo dije, ¿no? Sí. Lo pensé, lo dije, lo pensé, lo dije. Sí, no, lo dije, lo dije. Ah, pero podría ir bien una pancetita. Sí, podría. Bueno, acá a cada uno le agrega lo que más le guste, ¿no? Viene el doradito para que vaya agarrando sabor. Ahí está. Un poquito apenas. ¿A quién votabas en la encuesta de hoy, Cata? Yo voté a Suárez. ¿Votaste a Suárez? Muy bien. Yo soy suarita. ¿Sabés qué? Godín votó. Godín votó y votó a Suárez también. Votó a Suárez en primer lugar. ¿Godín? ¿Godín? ¿Participó de la encuesta? Claro, Godín. No, no de nuestra encuesta, de la encuesta general de premio. De esta capaz que sí. Pensé que él había votado. ¿Cómo sabemos que votó? No, de esta... Ingenua yo, ¿eh? De esta encuesta no sé si participó. No, seguramente lo haya hecho. Pero participó en la encuesta general, votó a Suárez. Lo curioso fue que en tercer lugar puso a Griezmann, que es el compañero de equipo, y en tercer lugar a Messi. No votó a Cristiano Ronaldo. Ay, entendí. Bueno, voy a ir haciendo la mezcla, ya que estoy... ¿Qué me vas a hacer acá? ¿Parmesano o de mí? Parmesano. Voy a ir haciendo la mezcla, entonces, que va a cubrir... Guardame para el fin de semana un poquito. Esta cosa crocante que le va a dar un toque muy, muy interesante a este pastel de pasta. Yo me voy a colar la pasta. Y acá voy. Entonces, les comentaba hoy que vamos a usar panko. Qué buen invento el panko, si lo sabe, ¿eh? ¿Qué será el panko? Me mira, Mariana. Ah, sí. Me lo preguntaron como cinco veces hoy. Hoy fue una pregunta reiterada. El panko es, vendría a ser un pan rallado, ¿está? Pero de un pan japonés, digamos, ven que es como más blanquito, pero es igual de seco, ¿eh? Parece miga fresca, pero no, es seco. De pan lactal, es un día de semana. Claro, pero es un pan japonés que no tiene corteza. Entonces, por eso es así tan blanquito, ¿está? Que la cuestión es que le da una crocancia a las cosas sublime. Es más caro que el pan rallado, ya lo sé. Por eso vos lo podés sustituir. En este caso, ¿sabés qué te diría yo? Sí. Si lo querés sustituir por algo, hacelo. Totalmente. Con un pedacito de pan duro que tenés, rallalo o no rallado con la mano. Sí, un pedacito de pan seco o algo y lo haces. Exacto. Te lo secás para que puedas rallarlo bien, porque no viste que el pan fresco no... Y si te querés aproximar más, ese sería el pan de molde. El pan lactal, el de molde, ese, le cortás la corteza, el gordecito, y ahí te aproximás perfecto. Doralo, pero que no quede dorado así, porque el color es bien blanquito. Tenés que secarlo más bien en el horno. Horno bajito y le da bastante tiempo si seca. Y ahí lo ponés en la procesadora. Y ahí te va a quedar similar a este. Bueno, esta mezcla... ¿Entendió, niño? Esta mezcla de panko va a tener además un poco de perejil picado, que es lo que voy a picar ahora. Le vamos a poner el parmesano ahí, en la cubierta. Qué rico. El panko es muy utilizado en el sushi. Claro, porque cuando... En la fritura... En la fritura. Queda extra crocante, porque es como, viste, más poroso, más gruesito. Sí, es una cosa muy, muy buena que te pasa. Tenés que probarlo. Bueno, así que hoy nos vamos a ayudar con eso. Pan rallado sirve también, ¿eh? Ojo, sirve, pero queda una textura más finita. Simplemente esa vendría a ser la diferencia. Es distinto, nada más. Te tiramos acá una idea. Vos, por supuesto, acomodate a lo que tengas ahí en tu casa y a lo que te guste más. Ahí está. Ahora, si vos lo que querés es saber todos los secretos... ¿Qué hago, Cata? Sí, yo quiero. Todos los secretos de gastronomía. Y querés así ser un chef, ¿de verdad? Ya te va a contar, pará. Bueno, vos lo que tenés que hacer entonces es dirigirte a Gato Dumas, al Colegio de Cocineros Gato Dumas, porque ahora ya están las inscripciones abiertas para los cursos que empiezan el año que viene. Así que ya te diría que vayas llamando y te vayas informando, porque en marzo arrancan con todas las carreras de cocina, pastelería, sommelier, eventos, gestión gastronómica, bueno, todo lo que te interesa saber. Así que, bueno, podés entrar en la web también de Gato Dumas, que es colegio de www.gatodumas.com.ui, o llamás al 2487-6263. Y ahí te van a dar toda la información que vos querés y los datos que necesitas para tomar la decisión y aprender todo. Estamos ahí nomás en 2018, Cata. Estamos ahí nomás allá. Sí, sí, no te descuides porque marzo 2018 es ahora nomás, ¿sí? Ahora nomás. ¿Ya sabés que vas a cocinar en Navidad, Cata? Sí, ya te dije que sí. Muy bien. Después no contás, porque me dijiste que sí, pero no me contás. Sí, bueno, tipo el 15 de diciembre te conté. Dale. Bueno, miren. Yo te voy a preguntar unas 300 veces más de acá el 15 de diciembre. Mirá, desde abril que me estás preguntando, Emilio, así que... Todavía no me contás, ¿eh? No, me lo estoy guardando, ¿eh? El pango. Mejor ir a Gatodumas que te dan todos los secretos, ¿viste? Cata más. Demora más, demora más. El parmesano. El ajo no sabía, Cata, si ponerlo en la mezcla. No, 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 no. El ajo lo... ¿Cómo va la cauliflower? Perfecto, bárbaro, divino. ¿Están tiernitos? La manera de saber cuándo está más allá del dorado es si están un poco tiernos. Si está tierno, ya está pronto. ¿Hay que probarlo? Y pinchalo, denme una pinchadita, a ver. Bueno, si querés probarlo, probarlo. ¿Cómo está? ¿Le falta un poquito? Para, y la pasta ya está. ¿Colaste? Ya está colada. Listo. Bueno, mezclé panko, perejil y el parmesano rallado. Finito, mejor. Así pasa ahí como desapercibido y se mezcla mejor en el horno. ¿Está? Y ahora lo que voy a agregar... No, lo voy a agregar después, mirá. Unas gotitas de aceite de oliva, pero se las voy a poner por encima ya del pastel pronto, armado, digamos, ¿eh? Así que esto me espera por acá. Bueno, Emi, traeme, por favor, pasame la pasta. Ya, enseguida te la doy, Cata. Porque ahora lo que vamos a hacer es condimentar, agregar toda la mezcla de cosas que le vamos a... ¿Ahí? Mirá, 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 mirá. Que le vamos a agregar... No le corté la cocción a esto. ¿Eh? No, no, pero la vamos a usar ahora, así que está perfecto. ¿Esto es todo? Esto es todo. Muy bien, bueno. Entonces, la pasta. Ya tenía sal el agua donde cocinamos, ¿eh? Así que mirá. Ay, Emi, ¿te puedo pedir otra cosa? Por supuesto. ¿No me arrojás un poquito de mozzarella? Claro que sí. Voy a agregar, así ya te libero acá, el ajo picadito. Así, lo vamos a usar en crudo. Perfectamente podrías haber hecho eso que decía Emi, de cocinarlo al ajo. Si querés que te quede un poquito más... Como no sabía, puse la mitad en el coliflor y la mitad lo dejé... Ah, lo hiciste. Sí, lo hice. Y dije, gano el sabor, porque no... Restar no va a restar. No, no, para nada. Si querés que te quede un poco más suave, lo que haces es eso. Paren que estoy buscando mi elemento acá. Muy bien. El ajo picadito. Ahora vamos a agregar el coliflor. También lo vamos a mandar para acá. Está pronto, Cata, cuando quieras voy. Dale, vení. Cuidado que voy caliente. Ahí va. Todo, 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 todo. Muy bien. Listo. El aroma espectacular que tiene esto, ¿eh? No me miren con cara rara y ceja frucida, porque tienes que... ¿Quién te miró, Cata? Estoy segura. ¿Te imaginas cómo te estás mirando? Ah, coliflor desconfía a la gente, el coliflor. Qué cosa hay que darle, es que es una chance. Alcaparras. Vieron que es poca cantidad en comparación con el resto de los elementos, ¿eh? Entonces, no va a invadir demasiado, simplemente va como a sorprenderte. Bien. ¿Está? Eso es una buena. Es un pastel de pasta. Es una buena cosa, sí. Un sorpresa. Ahí está. Bueno, el pimentón. Pimentón ahumado. Sigo mezclando. Ya estoy con la queso. Le voy a poner apenas un chorrito de aceite de oliva ahora. Para que después quede humectada la pasta y no se pegue mucho. Si es mucho, guardo para otro día. Ahí está. No, no. A la mozzarella le vamos a poner bastante. La mozzarella vamos a incluirla dentro de la pasta. El parmesano lo pusimos sobre, o sea, lo vamos a poner sobre. Voy con eso, entonces. Dale, vení. ¿Querés que me arrime yo? No, no. Así le doy trabajo al señor del arco, que estaba guardado. No, pero... Un poquito más o menos. Ah, pero te copaste. Va de vuelta, va de vuelta. Dale, dale. Ay, se está perdiendo el meneo de cajera de... Ay, está. Esto va pintando bien, no me vas a decir, ¿eh? Lento. Y un poco más de perejil, eh, Mim. Dale. Picadito, por supuesto. Sí. Y el queso crema nos falta también. Pero el queso crema lo vamos a poner en el medio... No, por eso no todo entero, así. En el medio de las capas. Lo que me está faltando es la ralladura de limón, que le da un escalón más arriba. Ese es un upgrade muy catalinesco. Un upgrade. ¿No? Echame una cosa. Esto lo pueden poner acá o lo pueden poner acá también. Y de las dos maneras va a sobresalir y les va a dar ese toquecito que vos decís. Tiene un gustito muy especial, no me cuenta qué es. Bueno, es esto. Cata va convirtiendo la gente, le ponga eso a todo. Bueno, pero es un vicio sano, ¿no? Por supuesto. Va convenciendo a la gente, ponele ralladura, ponele a la pizza, ponele a la milanesa, ponele... ¿o no? Y la gente se convierte, o sea que de cierto tiene mucho porque lo avalan después, ¿no? Nadie me dijo, ah, no, no me gustó, no me gustó. Tal cual. ¿Vos probaste, Mari, ponerle ralladura de limón a la pasta? ¿A todo? No, a todo, no. ¿No probaste? Prueben, prueben y después me dicen, a ver. No, yo la banco, ¿eh? La banco con su vaporé ahí. ¿Vamos con el periquín? Dale. A ver, después te explico. Esto ya se puede comer así, totalmente. Más veraniega. Total. Más veraniega, sí. Esto así ya es una delicia, ¿eh? ¿Y acá ya? Ensalada fresca de verano. Sí. Ah, para el lujo, que me faltó casa en qué, un poquito de pimienta le voy a poner. ¿Y el queso crema? No, el queso crema va a ir y medio tarde de hoy. ¿Qué es el aroma que hay? Muy, muy bueno, ¿eh? Bueno, vamos a armar esto. No, pero es mucha cantidad. Claro, es pila. Viste que acá te va como revolviendo para mezclar. Sí, es pila de cantidad. No agregamos sal porque no necesitamos, ¿eh? La pasta ya está cocida con sal, así que tiene su saborcito. Esto. Y un poquito de aceite. ¿Pimienta? No, 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 ya está, está, está. Un poco de aceite en la base. Y acá armamos el pastelito, búsquense una asadera, una fuente o lo que sea, un poco altita, ¿eh? ¿Está? Bueno, entonces, miren, vamos a armar. Ponemos una capa de esta mezcla. Sí. Es verdad, los que aprecian que se fundió el queso en la asadera. Por el calor de los caperetis. A veces armo cosas. Vamos a poner una capa ahí gordita. Qué delicia. Y re rendidora, ¿eh? ¿Qué me decís? Una capa, una capa, sí. Capitano. Bueno, y ahora sí, vamos con... El queso crema. El queso crema. Bien. Lo vamos a hacer como botones, ahí que después con el calor... Uy, qué rico. Se van, claro, van a ser como partes de la asadera. Intercalados ahí. Exactamente. Bueno, el que quiere ponerle panceta, le pone panceta. Qué rico es, qué rico. Ay. Listo, con eso ya estamos bien. Vamos a volver a colocar. Creo que me quedé corta de fuente, ¿eh? Así que nos va a soltar para hacer un poco... Traemos otra fuente. Como para ser muy chiquita. Fuente. Cata, nosotros nos preocupamos mucho por el armado del plato, porque el plato luzca lindo, ¿no? Sí. Porque la mesa quede bien armada, pero... Sí, sí, eso es verdad. Que es súper importante también, no es solo el plato, la comida. Ay, la vajilla es importante, ¿no? Sí, sí. Te pinta toda la mesa. Pero tranquilo, porque nosotros contamos con todos los elementos de Tramontina que están hechos de acero inoxidable y altamente durables, los cubiertos, ¿no? Y son... Ah, no, las ollas. Y son perfectas para los amantes de la gastronomía. El secreto está en su triple fondo, que distribuye mejor el calor, proporcionando una cocción más rápida, con economía de energía y tiempo, cosas que a vos te importan mucho. Además de todo esto, son saludables porque no sueltan residuos ni a los alimentos. Tramontina es garantía de calidad. Claro, no, porque Emi se refería a todo. Claro. O sea, nosotros tenemos todos los elementos, desde los utensilios, claro, exacto, y además todos los elementos para cocinar, toda la batería. Voy poniendo de a poco porque no quiero sobresalirme, porque me falta todavía la mezcla de pankos, ¿se acuerdan? No la olviden, ¿eh? Por favor. Ahí está. Qué delicioso. El queso crema acá es realmente importante, ¿eh? Importante porque, ya les digo, se va como a meter y va a formar como una salsa que después cuando sirvamos... Una especie de salsa blanca in situ. ¿Qué es eso? Bueno, salsa blanca. Bueno, ahora sí. Vendía bien. Ahora sí. El queso in situ. Vamos con la mezcla, manufla, sí. Y me faltó el aceite. Acá lo pueden humedecer, sí, esto es supremo. Pueden humedecer esta mezcla, como les decía hoy, con el aceite de oliva acá. Y les queda, viene como si fuera como un crumble salado, digamos. Le queda abrumado, mojadito. Y crocante. Y crocante, funciona muy bien. O si no, le volcamos ahora, como voy a hacer yo, un chorrito de aceite de oliva sobre la mezcla. Estamos aprovechando los aceites de oliva deliciosos de nuestro país. Ahí está. Mirá, nos va a dar gusto para armar un índim igual. Podríamos hacer tipo como un... Perfecto. Noté que el señor del arpa no entra cuando es supremo, hay como otro ruido, como un... El bong ese. Sí. Bueno, vamos con un chorritín. A ver que este está grandote este. Es uno más chiquito que acá. Sí, prefiero ese. Ahí. Ahí está, un chorrito. Es finito, repetilo. Sí, es bien finito, bien finito. Emilio le puso mucho. No, no. Y esto se va al horno, por supuesto. Solo lo que hay que cocinar, cocinar. A ver, lo que tenemos que darle color, digamos, es a la superficie. Así que lo llevamos al horno. Cuando está bien doradito y todo caliente, porque acá se tiene como que, ¿no? Totalmente. Unificar la temperatura. Cuando está todo caliente y dorado. Qué rico, qué deliciosa. Listo, ya está pronto para llevar a la mesa a compartir con toda, toda la familia. Así que, Mico, ya. No hay al horno. Vamos al horno. Pero dice que ya arrancó de nuevo toda esta movida de destacados, ¿no? Divina movida, que nos encanta y nos sumamos con todo. Ya tenemos los cuatro destacados de este año. Así que, ¿quieren ver un poquito más? Capaz que vos no te enteraste. ¿Quieren ver un poco del detrás de cámara de toda esta movida? ¡Ah, qué bueno! ¡Qué tan perdón! Siempre es lindo ver lo que pasa detrás ahí. Bueno, vamos a compartirlo entonces. Bueno, ustedes ya conocen este premio tan, pero tan lindo que es el premio a la solidaridad y lo tienen a Francisco. Es el cofundador del Centro Juvenil y Deportivo Quebracho en Colonia, Colonia Nicolich, en Carelones. Ahí está, ¿ven? Ahí ven, miren todos los detalles que, claro, que no vemos, ¿no? Y ahora estamos viendo a Graciela, Graciela Fajardo, que lleva adelante el proyecto. Te acompaño, Juan Lacaz, en Colonia. Son historias muy, pero muy lindas, ¿eh? Ya mañana vamos a conocer la historia completa, la primera de las cuatro, en Telemundo, en Telemundo Central. Ahora que está todos los días, ¿eh? Hay que aclarar, Telemundo Central. Vamos a conocer la primera de estas cuatro historias, más en detalle. Y ustedes ya pueden ir interiorizándose un poco más sobre esto, porque la verdad es una movida tan, tan linda y tan, no sé, esperanzadora en algún punto, ¿no? Tal cual, tal cual. Muy lindo de ver, de disfrutar. Sí. Y de poder compartir. Y después participar. Claro, por supuesto. Y que te impulse a sumar, ¿no? A participar de alguna manera con tu vecino, en tu barrio. Sí, genera cosas lindas, ¿eh? Genera cosas muy lindas. Bueno, vamos, por favor. Ah, pensé que ya ibas a traer el... No, no, que hasta estábamos hablando del premio destacado, me quedé quieto acá para hablar de eso. Ahora sí, momento de ver cómo quedó nuestro pastel de pasta del día de hoy. Vení, vení por acá. ¿Vas vos? Sí, sí. ¿Querés venir conmigo? Sí, obvio, obvio, quiero chumpearlo así. Soy de los que se paran y miran la puerta del horno, así por arriba. ¡Uy, uy, uy! No, 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 no. Mirá, mirá. No, no. Llamá a Carlitos y a todos los llamados. A ver, ¿qué me dice? Mirá lo que es eso. Sí, te digo. Dos platos, te digo, mirá. ¿Dos platos querés? Sí. Mirá, a ver, no sé si ese... A ver, vamos a ver, pero me gustaría que puedan ver... O si querés sacar un poquito y me quedo con... A ver si pueden apreciar esto. A ver si pueden ver... A ver... ¿La ven a la crocancia o no la ven? Sí, ¿verdad? Se ve rico, Cato. Bueno, voy a sacar... Uy, se siente clarito. Voy a cortar con esta que me va a quedar un poco más de prolijo, pero... Es como más filosa para cortar, tal cual. Exactamente. Y después con la otra va a levantar, ¿no, Cato? Ay, 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 qué rico que se ve esto, ¿eh? Si se rompe un poquito no importa. No importa, va a ser lo mismo, va a ser lo mismo. No, 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 ¿qué va a importar? Mirá. Te juro que es lo mismo. Ojo, que no estoy viendo lo que estoy haciendo. Me llevo la fuente. Aproximame el plato. Me llevo la fuente. Mirá, 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 mirá. Ah, ahí está. Tanta hambre que no me dio tiempo. Ya saco los otros platos de abajo. ¿Sabés con qué? Mirá. ¿Con qué terminaría yo? Vamos a ponerlo así, ustedes pueden ver el interior. Yo terminaría esto con un, así, apenitas de aceite de oliva. Que le va a dar esa, así, esa humedad última. Apenitas a qué, Somi. Ahí está. Bueno, yo les diría que ya vayan comprando los ingredientes. Pueden ir anotando la receta también, porque así ya no se olviden de ninguno. Mañana festejamos el día de la pasta, pero hoy ya tenemos el plato asegurado. Ya tenés la receta, por supuesto. Ahí está, ¿eh? Vamos a copiar la receta, por favor. Bueno. Para esta pasta al horno del día de hoy, vamos a utilizar un paquete de capelletis Marco Polo, un coliflor, una cucharadita de pimentón ahumado, ralladura de un limón, dos dientes de ajo, dos cucharadas de alcaparras, 200 gramos de muzarella rallada, 200 gramos de queso crema, parmesano, panko, y no les puse cantidad porque, bueno, es medio a ojo, perejil fresco, aceite de oliva, sal y pimienta. Qué delicia, Cata. Bueno, todos estos platos de familia que te acercan a vos a la familia y que te hacen, ¿no?, brindarles apenas algo del cariño que vos sentís por ellos. Claro, es una demostración de amor total. Y creo que nuestro invitado refleja eso también, ¿no? Y más en este ciclo que está llevando adelante en la tele. Yo creo que le recibiríamos con un fuerte aplauso, por favor, a la pesita. Exactamente, la pesita, bienvenido. ¡Bien, la pesita!